Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. Si tanto escuchas mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si de mi preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Estoy soltado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. La, 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 la.